Gracias María Rusconi, directora de gestión de FOBIAL, dependencia del Ministerio de Obras Públicas, aseguró que Morazán será beneficiado con proyectos. Que dada la importancia que tiene el Ministerio de Obras Públicas y FOBIAL en la zona, para mejorar la conectividad, nos invita a que nos reunamos con los alcaldes y alcaldesas de Morazán para que demos a conocer cuáles son los proyectos para este año y cuáles son el apoyo que podemos dar a los alcaldes y alcaldesas con convenios para préstamo de maquinaria, para inspecciones de obras de mitigación, obras de paso, puentes, y que ellos, especialmente los alcaldes nuevos, supieran con qué contar con este gobierno y con el Ministerio de Obras Públicas. Se reunió con alcalde del departamento para conocer sus necesidades, de las cuales ha tomado nota para su realización. Tenemos priorizadas otras calles como San Simón, San Isidro, que no tienen ni una calle pavimentada, Cacagopera, que no tiene calles todavía, tenemos Arambalas Huatecas, que estamos implementando ahorita un proyecto, tenemos Huatecas del Rosario también, que tenemos deuda con la gente del Rosario, que está metido en proyectos para ver si salen los préstamos para poder hacerlo. Y después ya vienen las calles que no conducen a municipios, y esta sería la prioritaria, porque el CDA, después de la apertura de calles y mejoramiento de calles a los municipios, viene esta como prioridad del CDA. Al preguntarle sobre la pavimentación de la carretera que une a San Francisco Gotera con sociedad, que inicia por el lugar conocido como La Hielería, fue tajante en decir no. No, en este momento la calle de Hielería es bien importante en la zona, porque une la gente que viene de Corinto con sociedad, pero no la tenemos para pavimentarla. Esa calle la estamos tratando como camino progresivo, se le han hecho tramos de fresado, se le han hecho cunetas, está mejorada y está ahorita bastante accesible, conecta bien. La reunión fue convocada por Gobernación Departamental, reunión a la que asistió solamente la mitad de los alcaldes de los 26 municipios que conforman el departamento. Jorge Álvarez, Sol TV Noticias.